bien buenas tardes muy buenas tardes y muy buenas tardes vamos a presentar en esta ocasión cómo crear data frames a partir de listas y para iniciar esto pues una lista es una forma especial de dato bien y aquí vamos a ver la secuencia de lo que toca para hacer una lista primero tenemos un nombre de lista y a continuación tenemos los elementos que integran la lista siguiente paso es que debemos entender que la lista está encerrada entre corchetes cuadrados lo que estamos introduciendo acá es una lista prácticamente una lista de listas en cada lista de o sublista que está contenida dentro de la lista tenemos un nombre y un número ahora vamos a ver que lo que tenemos hasta este momento en realidad se va a poder representar como un arreglo de datos en forma rectangular vamos a tener por ejemplo que la primera su lista como primer elemento de la gran lista pero vamos a tener el segundo elemento el segundo elemento y luego vamos a tener el tercer elemento que en realidad es también una lista hasta este momento todo está bien pero adicionalmente en este ejercicio en esta parte del ejercicio vamos a agregar otro componente bien y ahora apreciamos lo que en realidad va a ver nuestro data frame nuestro data frame va a ver simple y sencillamente un arreglo rectangular formado por datos homogéneos en este caso datos alfanuméricos y una puntuación que también va a ser otro dato homogéneo común entre las distintas listas pero adicionalmente hay otra instrucción que dice que vamos a construir un data frame en esta lista que hemos construido anteriormente pero adicionalmente las columnas van a estar definidas por un nombre es decir cada columna va a tener un nombre esta vez lo que indica esta parte del argumento del constructor del data frame quiere decir que adicionalmente la lista la lista original la que hemos mencionado contiene los datos pero adicionalmente va a haber otra lista que va a estar asignada al parámetro columnas y esta lista en particular va a identificar para qué sirve cada una de las columnas y adicionalmente ya hemos mencionado que pandas asigna un nuevo tipo de dato acá en este caso un vector que contiene la identificación para cada una de las filas porque por definición este este dato no viene en los datos que están siendo transformados en un data frame en consecuencia tomando en consideración eso ya que podemos sacar datos de cualquier lado en este caso una lista no tiene índice las listas básicamente no tienen índice bueno y entonces esto es lo que básicamente vamos a haber construido delante de nosotros vamos a observar esta forma de presentación de información sacada de una lista la lista esencialmente sólo es una secuencia de datos encadenados y ya sea el uso que se le da como generador de datos para para un data frame o que ya sea que se le utilice como una secuencia de nombres para una columna estos datos necesitan ser controlados por algún tipo de numeración en este caso una clave que se llama índice entonces esto es algo que acompaña siempre a los datos de un data frame y que por supuesto puede ser manipulado y modificado por medio de otros procedimientos que pues en este caso no vienen a propósito entonces vamos a entonces a correr nuestro programa para mostrar el efecto de la primera rutina que hemos construido ahí tenemos a la vista nuestro menú de usuario vamos a seleccionar la opción 30 y efectivamente esto es lo que tenemos un poquito más bonito por supuesto en la presentación del data frame en un vídeo anterior explicamos como pandas que hoy que es un módulo adicional que se está construyendo nos permite hacer este mismo tipo de visualización pero en la forma de graphical user interface es decir interfaz gráfica de usuario pero hasta el momento lo que podemos hacer es mostrar datos en consola que es lo que tenemos a la vista vamos a ver los otros elementos y los otros ejemplos que hemos integrado en esta muestra lo que nos toca mostrar ahora es un data frame a partir de una lista de diccionarios y vamos a mostrar brevemente la estructura de esta lista sin extendernos demasiado bueno y lo que tenemos acá nuevamente es una lista la lista es la construcción completa donde agrupamos una variedad de datos y adentro de cada una de estas listas vamos a tener un diccionario y otro diccionario y los diccionarios como todo diccionario está integrado por una clave y un valor y en cada uno de los diccionarios tenemos una clave un valor una clave un valor una clave un valor es decir tenemos tres claves y tres valores pero si ustedes prestan atención la clave las claves son idénticas en las dos en los dos diccionarios esto es porque estas claves van a tener cierto uso o van a demostrar ciertas situaciones a la hora de desplegar la información bien y lo que vamos a hacer acá es simple y sencillamente correr el programa y acá tenemos el programa y nuestra opción en este caso este es el intérprete de python nuestra opción en este caso tendrá que ser la 31 y vamos a ver pues que efectivamente esos datos comunes correspondían al nombre de cada una de las columnas mientras que tenemos a la izquierda siempre el índice el cual es invisible cuando estamos creando el data frame pero es visible totalmente cuando el data frame es mostrado en pantalla entonces lo que hizo pandas en este caso fue tomar los datos y ordenarlos según cierto criterio el valor pasa debajo de cada uno de los encabezados el valor pasa debajo de cada uno de los encabezados y la clave la clave de cada una de las entradas del diccionario se transforma en el nombre de la columna cuando toma el siguiente diccionario hace algo parecido pero como ya tiene el nombre de la columna pues simple y sencillamente toma los valores nada más porque estos valores ya están referenciados están organizados de acuerdo a esa clave mucho cuidado con esto porque tendríamos que ver qué es lo que hace pandas si por algún motivo nosotros alteramos esa clave y es lo que vamos a tratar de ver en este momento qué sucede cuando esa clave no coincide en los dos diccionarios pero cambiamos algunos datos por ejemplo acá pongámosle en vez de c pongamos de simplemente pongamos de es algo que agregamos y en vez de pongamos aquí por ejemplo la m los datos no están en secuencia alfabética ni nada por el estilo vamos a correr el programa tenemos que activar la opción 31 pulsamos 31 y vamos a ver qué entonces lo que hace pandas es crear nuevas columnas y los valores que están faltados que no estaban referenciados por ejemplo el valor que debió haber estado debajo de la b es 20 pero ahora debajo de la p dice n a n que es decir no está disponible no está no existe el dato ahí y el valor que debía estar debajo de la c que era 30 ahora no está disponible debajo de la c sino que debajo de la columna t y de la misma manera los valores que estaban disponibles en la primera posición de las columnas b y c ahora en las nuevas columnas no están disponibles bueno ahora nos toca la siguiente opción que es la número 32 en este caso siempre tenemos una lista de diccionarios pero ahora el índice el índice va a estar en este caso es el índice mucha atención el índice es está indicado por una lista de datos vamos a correr esto y si hay algún problema lo vamos a corregir inmediatamente aquí a la lista tenemos nuestra opción ahora es 32 y vamos a ver que tenemos las columnas a y b y los valores first y second exclusivamente pero si nos vamos a nuestra situación original tenemos tres columnas ya vimos anteriormente que las claves de los diccionarios son los nombres de las columnas entonces vamos a ver obviamente como sólo hay dos diccionarios hace es más que suficiente tener aquí la primera fila y luego la segunda fila es decir la cantidad de la cantidad de elementos que van a ir en el nuevo índice creado a gusto oa medida va a depender de la cantidad de diccionarios que estén declarados en la lista ahora vamos a incluir adicionalmente el nombre de la tercera fila tal y como aparece en el diccionario vamos a correr ahora el programa nos vamos a ir a nuestra opción 32 y vamos a ver pues que el índice ahora dice primera fila segunda fila y ahora es visible la tercera columna estas son situaciones que es muy importante tomar en cuenta a la hora de trabajar listas de diccionarios para crear data frame no es lo mismo trabajar un data frame a partir de diccionarios en bruto por decirlo así que usar o crear un data frame a partir de listas de diccionarios mucho cuidado con eso porque como estas situaciones son tan complejas hemos creado varios vídeos para explicar al detalle cada uno de estos componentes ahora la cuarta opción de nuestro programa consiste en hacer un dato frame a partir de un zip de listas es decir creando una especie de mezcla de varias listas que son compatibles de alguna manera para crear una nueva lista y asignarle nombres a las columnas entonces regresamos al paradigma original donde vamos a tener un dato frame creado a partir de una lista en este caso lista de listas y los nombres de columnas a partir de una lista de nombres corremos nuestro programa estamos en la opción 33 corremos nuestro programa y la opción 33 vamos a ver que tenemos efectivamente el índice por defecto la lista de nombres con su identificador a y luego tenemos la lista de valores numéricos con su identificador b entonces lo que está arriba es una lista lo que está hacia abajo es otra lista lo que está abajo de la vez otra lista y lo que está en el en el índice este es un vector es un elemento distinto esencialmente a la lista veamos entonces qué es lo que sucede acá en este caso primero tenemos una una lista de nombres nuestra lista de nombres acá está identificada en color rojo luego tenemos una lista de edades son dos listas diferentes que no están vinculadas por absolutamente nada y luego tenemos una función que se llama zip y esta función lo que hace es crear una nueva lista es decir vincular estas dos listas y luego con ellas generar una lista es decir una un encadenamiento de listas esto es lo que hace la función zip vamos a ver qué es lo que sucede básicamente si solamente utilizamos el zip sin crear una lista veamos ahorita qué sucede bueno y sabemos que el nombre de nuestra primera lista es nombres y el nombre de nuestra segunda lista es edades entonces le vamos a pedir a a python en este caso ya es python que nos imprima qué es lo que hace la función zip simple y sencillamente ahorita como no hemos cerrado el programa como no hemos cerrado el programa todavía está en memoria los datos originales y vamos a ver que nos imprima qué es lo que hace zip entonces no hace absolutamente ninguna impresión más que generar el elemento que está creado es decir zip es un constructor de un objeto zip es un constructor de un objeto entonces para este este objeto este objeto creado por zip no tiene ningún valor a no ser de que se le asigne a en este caso a un otro otro constructor que se llama lista ahora veamos qué es lo que hace todo esto sin asignarlo a un data frame veamos la evolución de la presentación de estos datos de esta data y tenemos el número 33 ya sabemos que cuando corramos el programa las listas quedan creadas ese es el estilo data frame pero si prescindimos de llevarlo a un data frame todo esto y sólo imprimimos la lista de la concatenación de listas entonces vamos a ver que efectivamente nos imprime una lista donde cada lista contiene elementos o celdas por decirlo así donde hay un dato alfanumérico un dato numérico y así sucesivamente es esto no tiene mayor forma hasta que lo ingresamos a un data frame y el data frame ya permitirá hacer otra serie de operaciones entonces aquí cerramos el vídeo y vemos el paradigma completo de por qué existe pandas y por qué un data frame es el ideal la estructura ideal para poder registrar datos que están relacionados de forma o con la forma de una tabla gracias y nos vemos en la siguiente entrega de esta serie